Le ofrecemos la mejor opción para ponerse en forma en la comodidad de su casa. Esta caminadora se pliega verticalmente, es capaz de alcanzar una velocidad de 16 km por hora, soporta 120 kg y se puede ajustar el nivel de inclinación. Posee 8 programas de entrenamiento y un sistema de seguridad anticaída. Empiece por una caminata lenta y aumente progresivamente. ¿Qué espera? Baje de peso, tonifique músculos, mejore su circulación y fortalezca el corazón. Con esta caminadora usted recibe de regalo un Perfect Steps, el calzado deportivo apropiado para comenzar su caminata. Y por si esto le parece poco, también le enviamos un novedoso sistema para hacerse los pies sin complicaciones. Todo de regalo. Marque el número que aparece en pantalla, solicite su caminadora y exija sus regalos. La hora de las compras, número uno en ventas por TV.